Hola crack, bienvenidos a Gol México. Pachuca que reconfirmó su favoritismo en la Conca Champions el pasado martes 12 de marzo luego de destrozar al combinado de la MLS en Filadelfia, quienes no representaron amenaza alguna en el estadio Italgo y cayeron 6 a 0 en el duelo de vuelta. Ahora los tuzos que consiguieron su boleto a los cuartos de final con jerarquía se enfrentarán a Herediano de Costa Rica. Crack, ante ello periodistas ticos mencionan que pueden eliminar al Pachuca y además dicen que es un equipo aburrido. Crack, escuchemos. ¿Cómo le va a Herediano contra Pachuca entonces? Voy a seguir soñando. Decía un profesor del cole, don Johnny Muñoz. Soñar es gratis y es a colores. Yo sueño, es gratis, es a colores. Y ya me dio frío otra vez porque me acordé de la posición del equipo. Y ya un equipo tico lo hizo. Podemos ver los datos del Pachuca. Sí, podemos ver los datos ahí de mi querido Andrey, del Pachuca, algunas cifras interesantes de un equipo que para mí... Lo que quieren es meterme miedo, ¿no? No, 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 para mí, además es una cosa, para mí es un equipo aburrido. Con lo envalentonado que viene usted hoy, nada le da miedo. No, no, ando, ando. Es un equipo aburrido para mí en México, pero bueno, aquí salen los datos de Pachuca. Sí, las figuras de Pachuca son Salomón Rondón, suramericano, un futbolista muy bueno, venezolano, y Osama Idrisi, marroquí. Marroquí, los dos de corte ofensivo. Rondón es el goleador del equipo en la Liga MS y Idrisi es un atacante que ha sido revelación, Diego, en México. Sí, totalmente, Idrisi es ex Sevilla y para mí hoy es el MVP en México. Lo puede ser, lo puede ser. Ganador, es un Pachuca, un equipo muy ganador, pero con poca afición en la grada. Acumula siete títulos nacionales, pero en cantidad de seguidores en la gradería no es el equipo. Muy poco, muy poco, no jala mucha gente. Ok, después acumula seis títulos internacionales. El DT de Salmada, este entrenador suramericano, fue campeón de la Liga MX en 2022 y también fue campeón en el fútbol de Ecuador con el Barcelona y hoy Pachuca se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX. Sí, que nada más como un dato extra, Pachuca es de los pocos que ha logrado ganar una Copa Sudamericana sin ser sudamericano. En 2006 se la gana a Colo Colo o a la U de Chile, fue. Creo que por ahí andaba Jorge el Chino Díaz, que ahora está en Herediano. El Chino Díaz, correcto, sí. Es de los pocos que ha logrado, y lo ganó en Chile, tras de todo, así que Pachuca lo logró en ese momento. Es el equipo que tenía Chitiba. Chitiba, Chaco Jiménez, Luis Gabriel Rey, Gaby Pereira, Miguel Calero, Mosquera, Jaime Correa, muy buen equipo de Pachuca. Crack, en la mencionada serie de octavos de final, los de Guillermo Almada aplastaron al Filadelfi Unión, marcando una distancia con los de la MLS, que los equipos mexicanos ya no parecían tan acostumbrados a mostrar. Tras el 0-0 en la ida, golearon con un destructivo 6-0 en casa y con un hat-trick de un Salomón Rondón. Crack, por su parte, herediano, sufrió algo más en su camino, especialmente en la fase 1, en la que se midieron contra el Toluca. Y tras perder en casa 1-2, lograron la hazaña de ganar en la bombonera mexicana por 3-2. Ya en los octavos de final, los chicos superaron al débil Robin Hood de Suriname. Bueno chicos, hasta aquí el video. Coméntanos que te estamos leyendo. Y además no te olvides suscribirte a Gol México. Hasta la próxima. ¡Gracias!